Bueno, pues lo primero es que vuelvo a recordar que cuando pusimos el Metrotux creíamos que era una solución buena para la ciudad, que cuando nos dimos cuenta de que no era una solución buena para la ciudad, inmediatamente con honestidad y con lealtad a los santanderinos salí diciendo que me había equivocado y que echábamos para atrás parte de ese proyecto, que eran los intercambiadores, porque otra parte sí ha quedado, hoy tenemos autobuses de gran capacidad, hoy tenemos los autobuses con sensores monitorizados, el carril rápido, entonces cuando llega el pacto a mí me hubiese encantado ganar las elecciones con mayoría absoluta, claro que sí, pero cuando no ganas con mayoría absoluta hay que acercarse al socio de gobierno y hay que llegar a puntos en común. En el pacto figura retirada del carril bus, pero después hemos mantenido conversaciones ¿qué significa lo que viene en el pacto de retirada del carril bus? Bueno, pues no significa ir en contra de la movilidad sostenible, no significa ir en contra de que los autobuses tengan preferencia, lo que significa es analizar la situación de tráfico que tiene el paseo Pereda, con lo cual estamos trabajando para ver cuáles son las mejores soluciones y no significa que queramos ni mucho menos retrasar o perjudicar el transporte urbano, lo que queremos es dar solución a un problema de tráfico y ahora después de esas conversaciones, después de esos primeros días de pacto o de negociación donde había que reflejarlo en un documento, pues retirar el carril bus no son las palabras más adecuadas, las palabras adecuadas son velar por la mejora en la movilidad de los vehículos en ese entorno y en eso estamos trabajando y cuando en el seno del pacto tengamos la solución que vamos a ejecutar en el seno del pacto también la contaremos Bueno, pues también debo de ir antecedentes, no depende del Ayuntamiento de Santander esa obra, es una obra que depende del gobierno central, ha sido Costas, ha sido el Ministerio de Transición Ecológica quien ha efectuado esa obra, quien va a pagar esa obra y quien ha paralizado esa obra con la intención de volver a reanudarla, pero nunca la reanudó, entonces no dependiendo del gobierno vuelvo a lo mismo, como no gané con mayoría absoluta, pues en el pacto con Ciudadanos nos comprometimos los dos, a sugerencia de Ciudadanos, a retirar, a solicitar la retirada de las escolleras de la Magdalena, no va a ir el Ayuntamiento a quitar las piedras porque no nos corresponde a solicitar la retirada, cosa que ya hemos hecho en una moción del Pleno Municipal, cosa que ya se ha trasladado al Ministerio, con lo cual esa parte del pacto está totalmente cumplida. Ahora lo que queda es esperar a la decisión, pero lo que pasa que llevamos esperando muchísimo tiempo, esperar a la decisión del gobierno central, han de ser ellos los que digan qué van a hacer con esa obra que es suya, con un dinero que es suyo y con algo que tienen paralizado, primero con intención de volver a continuar, después no conocemos con qué intención y actualmente no conocemos el Estado. Pero la parte del pacto de solicitar la retirada de los espigones está cumplida. Ahora bien, también vamos a exigir que los santanderinos queremos playa. La playa de los peligros es la única que está orientada al sur, con lo cual hoy allí se está fenomenal. Es la playa más urbana porque está más cerca del centro de la ciudad, con lo cual hoy al mediodía todos iríamos a la playa de la Magdalena porque es la más cercana, porque además está al sur y porque además está muy agradable en esa temporada que no es exactamente el verano. En primavera y en otoño es la mejor playa. Además allí el propio Costas acaba de darnos una concesión de hostelería que nosotros hemos transferido. El balneario de la Magdalena es un negocio de Costas para explotación turística, con lo cual también es necesario que haya playas porque allí hay negocios de hostelería y porque esa playa es la que queremos que Costas mantenga. ¿Cómo mantiene en el resto de España las playas? ¿Cómo ha venido manteniendo con rellenos? Pero es que estamos en febrero, en breve es Semana Santa y si vamos allí se nos caen las manos los pies, nos dan ganas de llorar, a nadie le apetece ir allí a pasar un buen rato al sol porque está destrozada. Entonces pediremos y exigiremos que tengamos playa.